No te sorprendas si ves que por la vida yo voy cantando Si como un tonto me ve, es que en mi mente yo voy soñando No puedo hacer nada más, es el día en que le conocí No dejo ya de pensar en su promesa que me hace vivir Te quiero contar mi sueño, sin su amor no podría vivir Te quiero confesar lo que siento, sin su amor no podría existir Te quiero contar mi sueño, sin su amor no podría vivir Te quiero confesar lo que siento, sin su amor no podría existir Si le abres tu corazón Podrás saber lo que estoy sintiendo, una razón hallarás Él cambia todo en un momento, así todo fue en mí Desde el día en que le conocí, no dejo ya de pensar En su promesa, en su promesa que me hace vivir Te quiero contar mi sueño, sin su amor no podría vivir Te quiero confesar lo que siento, sin su amor no podría existir Te quiero contar mi sueño, sin su amor no podría vivir Te quiero confesar lo que siento, sin su amor no podría existir Sin su amor no podría existir Sin su amor no podría existir Sin su amor no podría existir